La DIAN cada día es una anécdota. Todos los días, los 27 años de mi vida, siento que llegar y pues lo lindo sería recordar las bonitas. Una linda fue cuando gané el concurso como inspector 2 y me tocó irme para otra administración. Conocí gente maravillosa allá. Lógico, con ganas de volver a mi tierra, a mi hogar, pero también no desecho la experiencia tan hermosa que fue conocer nueva gente de nuestra entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!